No, aquí por manita, tomándome una cervecita al lado del árbol. No, sola. Se fueron a pasar la Pascua con sus viejos, de vacaciones. No, tranquila, sí. Sí, pues te venís mañana y... ...de a ti casi nos disfrazamos Pascuerita y así nos entregamos los regalos. Ya, te voy a hacer una rica cena de hermana. Ya, hermanito, un besito, te quiero. Hablamos, te espero. Chao. ¡Aló! ¡Aló! ¿Hay alguien en esta casa? Bueno, ¿qué pasa? ¿No me vayas a saludar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Venme llegando! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué me gusta hacer en Estados Unidos? ¿Qué hacía acá? Estaba en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, pero ¿tú crees que te voy a dejar pasar la Pascua sola en esta casa? ¿Ah? ¡Ay, pero qué lindo regalo! ¿Qué pasaste? ¡Qué descuberte! Oye, tengo tantas cosas que contarte... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy... estoy trabajando. Estoy trabajando en un lugar increíble. Estoy trabajando en un centro de investigación en Nueva York. Con pura gente que lo único que le interesa es investigar acerca del SIDA. Y te juro que, no sé, este viaje literalmente me salvó la vida. ¡Ay, te echamos tanto de menos! ¡Tanto! Yo también lo he echado de menos. Y bueno, solamente por un tiempo, porque... Igual es mejor que yo me haya ido, ¿no? Oye. Yo también te eché de menos. ¡Ah, por fin! Oye. El grasa es el pedacopio, pero no la voy a decir. Que es más auténtico, ¿sí o no? Es auténtico, por lo tanto. Lógico, pero es mucho más bacán volverse a dedo, a pata, en la plaza, que en autos como los cuicos no pasa nada. Sobre todo si no tenemos autos. Aunque tuviera, mi amor, aunque tuviera un... No sé, un Chrysler convertible, plateado, bacán, con alza de vidrio, automático, con sunroof, con freezer, con pizza y con... ¡No! Tampoco de puta que sería rico, ¿no? ¡Qué gato! De andar ahí pabeando, haciendo dedo con los cueros en el auto. Oye, oye, oye. La próxima vez yo quiero ir sin el guato. Sí, yo también. ¿Por qué, guato? ¿Cómo que por qué? ¡Por Dios, guato! ¡No! ¡Almarito, almarito, almarito! ¡Ni, niño! ¡Qué le chico hasta ahí! ¡Qué bueno! ¡No, no! Y ahora recién vengo bajando el avión ahora. Oye, pero usted va a ir a la playa, mi tío. Pero, pero ¿cómo le íbamos a dejar solito a usted aquí, ah? Aparte que me muero de ganas, me muero de ganas de ver a mi carolincita, ¿sí o no? No, para nada que la encontré, para que cortéis del... ¡Ejá! ¡Oye, no se va a pensar! ¡Aun, pues! Estaría como... Nos estamos faltando, Felipe y la Claudia, y ahí está, ahí está, ahí está bien. ¿Qué más? Sí, pues... Sí, pues... ¿Qué? ¡No! ¡Alguien, alguien! ¡No! 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 ¡Álvaro! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Pero... ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡No, te sorpresa! ¡Y es que empezó a acostarme temprano! ¡Va a hecho un día! ¡Ja, ja! ¡Ella se va a acostar temprano! ¡Ella! ¡También es lo que quería la perla! ¡Pero qué rico que estén todos! ¡Qué bueno! Nosotros dijimos ya, pasamos la Pascua aquí y después el Año Nuevo con los... con los viejos. Sí, lo que pasa es que... Bueno, la Pascua se pasa como con la familia y ustedes son la familia, pues... ¡Así se habla! ¡Eso! Estamos como... como en los viejos tiempos. No, 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 como en los nuevos tiempos. Ah, sí. Oye, 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 oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les parece? ¿Se hace un... un asadito? ¡No! ¿Qué es el asadito? ¡No te ha tocado carne! Oye, pero, oye, pero... Oye, si un asado no vale. ¿Qué es el asado? Sí, por último, ah, un asado. ¡Tapos, pegarín! ¡No, oye, no! Oye, pero si de verdad un asado... ¿Qué es el asado? ¿De dónde sacamos carne? ¿Qué es el asado? Sí, claro, claro. ¿Qué es el asado? Un poquito de espíritu en ahí. Sí, guadón, se te hará para... ¡Pavo! A ver. A ver. A ver. ¡Ah! 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 No importa el lugar, el sol siempre es igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay, en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido, nos veremos igual, porque siempre estarán ahí, esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada que un amigo es su... ¡Gracias!